Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. En la ventana, Acontece que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves Concostrina, Cadena Ser. Está de moda el Vaticano, está de moda el Papa, Nieves, buenas tardes. Buenas tardes. Entrevista con Yolanda Díaz, del Papa Francisco, ¿verdad? Lo que se ha dicho, tantos comentarios, tantas cosas. Pasan tantas cosas, he estado tan chiquitín, ¿verdad? Pues mira, hoy abrimos semana en este paseo diario por la historia. Con un capítulo realmente fascinante. Y con un dato que yo estoy seguro que va a sorprender a más de uno. Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, el que renunció a su cargo en 2013, no es el primero de la historia en haber dimitido. Para nada. Hay otros casos, por razones diversas. Y el de hoy, el de hoy concretamente que contamos, el que va a contar Nieves, la verdad es que para mí no tiene desperdicio. Vamos, vamos a leer. Es muy simpático casi, yo creo, sí. Pues fíjate, es verdad, mira, cuando hace ocho años presentó su dimisión, el de Benedicto XVI, hubo un pasmo general ahí, porque es que eso era muy extravagante, eso era muy estrafalario. ¿Dónde se ha visto que un Papa dimita? Eso es una designación divina. Si es Dios el que inspira a los cardenales en las votaciones, ¿estamos llevándole la contraria a Dios? Pues igual, sí. Entonces, hombre, ¿estamos poniendo en duda su criterio? Eso no es serio, hombre. Se apechuga con la decisión del jefe, ¿no? Pero el Papa Bene dimitió porque, según dijo oficialmente, se sentía física y espiritualmente cansado. Pero bueno, según lo que manifestaba la intimidad, lo oímos todos por mil sitios, se sentía, como él dijo, un pastor rodeado de lobos, ¿no? Y estaba viendo que llevábamos el mismo camino que su colega, Juan Pablo I, en un té calentito y a dormir para siempre. Cuando se pasó el pasmo general por la dimisión del Papa Bene, y en cuanto la prensa empezó a tirar de documentación, bueno, pues se pudo comprobar que no era el primero en dejar tirado el cargo. Yo no lo sabía, la verdad. Sí, pues ha habido varios. Lo que pasa es que nunca en una época tan moderna y de una forma tan extraña, ¿no? En la historia del Papa II se han registrado cinco dimisiones. En el siglo XI dimitieron dos, Benedicto IX, casualmente, se llamaba Bene también, que renunció para casarse. Bueno, con motivo. Y en Girona. Con motivo. Sí, y vendió, pero es que vendió el cargo, diciendo, bueno, que me voy a casar, ¿a quién me paga, no? Y luego Gregorio VI, que fue obligado a alargarse cuando se descubrió que fue el tipo que compró el cargo del otro, ¿no? O sea, ahí tenemos a dos, trapicheando con las decisiones de Dios. En el siglo XV, el concilio de Constanza obligó a renunciar a Gregorio XII en un intento de poner orden y acabar con el firma de Occidente. Pero al que vamos es al que dimitió tal que hoy, 13 de diciembre del año 1294. Salió por pies Celestino V porque no le gustó lo que vio en Roma, no le gustó nada. Llegó a Roma y dijo, pues esto, qué despiporres este, yo me voy, ¿no? Así que tenemos cinco papas que han dimitido. Dos de ellos, aunque suene a fenómeno paranormal, han estado cara a cara, pese a haber habitado en diferentes siglos. Y los dos papas que se vieron las caras fueron, casualmente, los dos que se sintieron rodeados de lobos. Bienvenidos a la nave del misterio. A ver, en serio, ¿cómo se pudieron ver las caras Benedicto XVI y Celestino V si uno vive en el siglo XIII y el otro vive en el XXI? Sí, pues efectivamente, Benedicto vive, y vive feliz y vive contento, paseando sus 94 tacos por los jardines de Castelgandolfo, ¿no? Este es el que mejor se lo ha montado. Meterte a papá y luego salirte, pues es un chollo. Pues se da la circunstancia de que, pese a una distancia de ocho siglos, Celestino V y Benedicto XVI se estuvieron frente a frente. Uno era, iba a decir momia, pero no, en realidad más bien es un muñeco, ¿no? Porque lo que tienes es un muñeco. Ocurrió en L'Aquila, en la ciudad del centro de Italia, que sufrió aquel terremoto. Sí, sí. Sí, te acuerdas, en abril de 2009 murieron 308 personas, estuvo en todos los telediarios y tal. Bueno, pues durante su visita oficial a la ciudad para comprobar los daños del seísmo, Benedicto XVI hizo su primera parada en la Basílica de Santa María de Colemaggio, que fue uno de los templos más afectados, y donde se guardan los restos, los poquitos que quedan de Celestino V, nuestro papa prota de hoy. En aquel momento, cuando Benedicto XVI contemplaba el muñequito de su colega, pues no podía sospechar que en apenas cuatro años seguiría sus mismos pasos, pues dimitiendo del cargo, ¿no? Celestino V fue un papa rarito, eso es verdad, ¿no? Porque además el hombre nunca pretendió ser papa, nunca, pero le obligaron, es que le obligaron. Petro Angeleri se llamaba, y era un ermitaño piadoso, que a finales del siglo XIII vivía tan tranquilo en su cueva de un monte muy cerquita de esa ciudad de La Cuila. Él estaba a lo suyo, a sus meditaciones, a sus yogas, en su mundo de ermitaños, sus mantras, en fin. Cuando aparecen unos tipos con faldas le dicen, tú no lo sabes pero te acabamos de nombrar papa. Pero esto no se puede hacer, ¿no? Se puede nombrar papa sin que el candidato se postule, no puede ser, ¿no? Pues claro que ellos apañan, eso es un negociado, ellos apañan, sí. Ellos hacen sus leyes y se las saltan cuando quieren, o se inventan que les ha dicho tal o cual cosa a un palomo para que hagan tal o cual cosa, ¿no? Según los intereses que haya a la vista. Mira, la elección de Celestino V fue un gag, de verdad, un chiste de principio a fin. No hacían más que sucederse varios cónclaves caóticos por una lucha encarnizada entre dos familias por hacerse con el papado, porque había literalmente, y de verdad, hostias, por ser papa, porque es que era un cargo muy rentable, ¿no? Ya tenías la vida resuelta, a vivir como un cura, si no te envenenaba a otro que quisiera ser papa, que ese era el problema, ¿no? Y después de dos años de cónclaves, de sede vacante, los cardenales decidieron nombrar papa a un candidato neutral que ni siquiera quería serlo, ¿no? Fue el conclave, lo podríamos llamar, del conclave del ni patín ni pamín. Ni patín ni pamín. Sí, buscaron un papa de transición manejable hasta que decidieran más tranquilamente quién se quedaba con la empresa porque tanto tiempo sin papa estaba pasando factura y estaba corriendo el riesgo de perder clientela, ¿no? Y en un monte cerca de la ciudad italiana de L'Aquila vivía retirado en su cueva un ermitaño piadoso, austero, bueno, Pietro Angeleri. Fue el cardenal latino Malabranca, se llamaba este otro. Malabranca, sí, había nombre, me parece un hermano malasombra. Sí, sí, sí. Bueno, pues el latino Malabranca, para desatascar el cónclave, se inventó que un señor Cristo se le había aparecido y le había dicho que si no elegían papa ya mismo, un terrible castigo, pues caería sobre el mundo, ¿no? Y dijeron todos, pues mira, venga, a por el primer panfilo que se nos ocurra y a ser posible muy mayor para que se muera pronto. Y eligieron al ermitaño Pietro, que tenía buena fama, pero ya no cumplía los 84 tacos. Quedaba lo más difícil, comunicárselo. Sin móvil, sin WhatsApp, sin SMS, nada, ¿no? Así que una delegación de 11 cardenales y varios clérigos se remangaron las faldas y monte arriba se fueron a buscar al ermitaño Pietro. Y ahí cuando se lo encontraron le dijeron And the winner is... ¡PEDRO! ¿Y este problema, hombre, cómo se lo tomó cuando le comunicaron que había sido elegido papa? Muy a su pesar, muy a su pesar. Sí, pues, se dicen que se desmayó del susto. ¿Sí o no? Que se lo dijeron, sí, sí. Dicen que es lo que cuenta la historia del papado, que se desmayó. Hombre, no es para menos. La historia de esta estrafalaria designación papal que se cuenta es que el cardenal jefe se dirigió a Pietro y le preguntó ¿Aceptas ser el sucesor de Pedro, la cabeza visible de la iglesia, el patriarca de Occidente y obispo de Roma? Y al ermitaño, bueno, que le dio un patafluz al pobre, ¿no? Intentó escapar, pero lo pillaron enseguida. Así que, hombre, 84 tacos, y además le dijeron que cometería un pecado de horribles consecuencias si lo hacía. Claro, claro, pues esto, la amenaza siempre funciona, ¿no? Así que el ermitaño dijo, bueno, vale, me hago papa. Vale, no os pongáis así, pero conste que yo de esto no entiendo. Evidentemente tardó cinco meses en dimitir. Cinco meses. Primero porque Roma era un cachondeo y segundo porque había un cardenal cansino, se llamaba Benedetto Gaetani, que no paraba de desminarle la moral con eso de tú no vales para esto, Celestino, déjalo, váyase, señor Celestino. Y al final Celestino dimitió aquel 13 de diciembre, se piró directamente. Dante, de forma muy injusta, lo llama cobarde en la divina comedia. Y desde entonces a Celestino V se lo conoce como el papa del gran rechazo. El gran rechazo. Entonces que otra vez montar conclave y a buscar papa, ¿no? Bueno, no hubo conclave, ¿no? Al sucesor lo recomendó, ya te digo, que ellos se organizan según les viene el aire, ¿no? Al sucesor lo recomendó el propio Celestino, pero eligió al peor posible. Al bicho del cardenal que lo estaba acosando con eso de, vete Celestino, que no vales tú para esto, ¿no? Bueno, pues, pues, eligió, señaló a ese y pasó a ser Bonifacio VIII, un papa muy famoso. El mismo que luego encarceló a Celestino y probablemente causante de su asesinato. Eso es lo que se cree. Es que los papas, lo contamos algunas veces, se mataban mucho entre ellos, ¿no? La versión oficial del Vaticano dice que Celestino V murió encarcelado de muerte natural. Y ahora viene otra vez Lácuila aquí. En Lácuila quieren mucho a Celestino y allí tienen, pues, los poquitos restos a su momio, ¿no? Y dicen que ni de coña, porque nadie se muere naturalmente con un clavo en la cabeza. Eso no encaja, ¿no? A Celestino V lo enterraron en la Basílica de Santa María de Colemallo, del Lácuila, ¿no? Y en 1988 la momia la robaron. Fue un robo muy rarito y nunca, nunca aclarado. Cuando se recuperaron los restos, el Vaticano, con la disculpa de hacer una reconstrucción del cráneo, también hizo un TAC. Pero este dato se ocultó durante 10 años a la ciudad de Lácuila y esto enfadó muchísimo a las autoridades. El Ayuntamiento exigió al Vaticano que hiciera pública la tomografía con la que se demostraba que la muerte de Celestino V no tenía nada de natural, puesto que el cráneo tenía una incisión producida por un clavo que penetraba 5 centímetros, ¿no? Bueno, el Vaticano tuvo que admitir que habían hecho radiografías al cráneo, pero, oye, cuando Lácuila insistía en reclamarle las pruebas, dijo que, oh, vaya por Dios, que habían desaparecido las pruebas. Nunca consiguieron, nunca consiguieron que el Vaticano les facilitara nada. Y siguen sin aceptar que Bonifacio fuera el asesino de Celestino. Y Lácuila sigue de morros con el Vaticano por hurtarle datos de su papa más querido, ¿eh? Cuando Benedicto XVI fue a Lácuila tras el terremoto, digo yo, ¿eh? Miró a la cara del muñeco. Yo creo que Celestino V le dijo, tío, lárgate del papado echando leches que te huele la mitra pólvora. En el bosque among the evergreens that stood a long cabin made of earth and wood where lived a country bar named Johnny B. Goode who never, ever learned to read or write so well but he could play a guitar just like a ring and a bell. Go, go. Go, Johnny, 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 go. Hasta mañana, Nieves. Carlos Bigut. Un beso. Hasta mañana, chao. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio. La radio. La radio. La radio. Gracias.